Nicolas Cage está de vuelta con una película más rara de lo usual y posiblemente nos haya dado ideas para un disfraz de Halloween Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek y gracias a los amigos de Big Films tuvimos la oportunidad de ver Dream Scenario El Hombre de Tus Sueños esta increíble comedia de horror o horror con tonos de comedia que tiene bastantes matices similares a un trabajo de Spike Jonze como Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos o Ben John Malkovich por cierto esta es una película del estudio A24 que ganó el Oscar por Everything Everywhere All At Once A24 es un estudio conocido por como dirían en Johnny Bravo es la dimensión donde no muy a menudo suceden cosas normales esta película es producida por Ari Aster el mismo director que nos dio Hereditary y Midsommar la película nos presenta a Nicolas Cage en el papel de Paul Matthews un profesor de biología que tiene bastante en común con Walter White en especial en la primera temporada de Breaking Bad es este profesor que tiene una relación no muy buena ni mala con su familia realmente no es el profesor favorito de sus estudiantes a pesar de que las lecciones son muy brillantes Paul Matthews de repente está empezando a caminar en los sueños de las personas nadie sabe por qué aparece en los sueños simplemente las personas están soñando con él y es un fenómeno a nivel global lo cual convierte a Paul en una celebridad con todo lo que conlleva ser celebridad su estado emocional de alguna manera está conectado con la forma en la que aparecen los sueños y poco a poco entre más se va frustrando con su estado de celebridad poco a poco va convirtiendo los sueños en pesadillas una comedia bien excéntrica y que poco a poco se va volviendo en unas tonadas de horror pero la pregunta es ¿de horror para quién? los personajes que soñan con él o con el mismo Paul es una exploración de lo que es ser una celebridad en el mundo actual no importa si eres una celebridad como Tom Cruise o eres un youtuber como Heavy Spoilers o Mr. Beast de la cultura de la cancelación la película no es perfecta se nota que hay cosas en el guión que se borraron se nota que hay escenas que se editaron si la película hubiese sido desde un punto de vista comercial sería una alocada comedia de gente viajando los sueños de hecho en la sala en la que estuve viendo la película estaba totalmente dividida la gente que le encantó lo excéntrica que era la película y la gente que simplemente le pareció que la película era muy rara honestamente es una de esas películas la que es más para analizar y pensar a un nivel más individual o sea en lo personal me gustó la película pero estoy consciente de que pudieron haber hecho más con las consecuencias de los sueños pudieron haber explicado más cosas hay ciertas cosas que el final se siente como que muy abrupto y de alguna manera quisiera pensar que esta película coexiste en el mismo mundo de eterno resplandor de una mente sin recuerdos y que hoy de Ben John Malkovich es porque se siente como que la fusión de esas dos películas eso lo digo en el lado positivo y tanto en el lado negativo en especial si ves los trailers los trailers te venden una película totalmente diferente la gente estaba esperando a Nicolas Cage en el multiverso de la locura y creo que más bien parece Nicolas Cage convirtiéndose en Robin Williams en One Hour Photo por una vez más gracias a los amigos de Big Films por invitarnos a esta función de Dream Scenario en nombre de tus sueños y muchas gracias por acompañarnos en este video de La Ruta del Game y ¡Gracias! ¡Gracias!